Pero bueno, no es nada fácil. Lo más complicado creo que es introducir el salchichón. Quiero hacer una prueba primero, quiero ver cómo reacciona el salchichón con el turrón. Quiero emulsionarlo todo junto, quiero hacer una pasta. ¿Quién creéis que es más flojo de los tres? Yo veo a Monse un poco canchada con todo. Sí. Voy a hacer un puré de ciruelas con vino loroso. Yo no veo un elemento difícil de incorporar en este plato. Creo que va a salir bien. Yo veo a Monse y a Sergio con más recursos y yo veo a Alex más flojo. Yo creo que puede ser que está entre Alex y Monse. Sí, yo también lo veo así. Alex. Dime, reina. ¿Por qué no se me cierra el vacío? Porque lo habrás puesto, no, ni amor. Seguro. Gracias, ya voy. Muchas gracias. Hombre, igual por tema de competición me interesa que se vaya a Sergio, ¿no? Estoy a gusto, estoy disfrutando del programa. Creo que tengo que dar más todavía y sería una pena quedarme aquí, pero bueno, voy a intentar hacer un buen plato. Quisiera tener orgulloso de mi plato y pa'lante. Ellos todavía no saben que cuando lleven 25 minutos les voy a traer una sorpresita. Rica, rica, rica. Debajo de cada una de las cajas tenéis un ingrediente que tenéis que involucrar sí o sí en todo aquello que habéis puesto ya en marcha para hacer vuestro plato de esta última oportunidad. Levanta las gajas. ¡Hostia! ¡Vámonos! Crestitas de gallo. Atención, chicos, volvemos a poner el tiempo en marcha. Quedan 20 minutos. Y ahora ya, salmón, turrón, salchichón, ciruelas y crestas de gallo. ¡Vaya! Al principio dices, me cago una leche. Yo, bueno, si la pongo fina encima del salmón y de la piña, te va a ir ese toque de cartilaje no sé crujiente que le va a ir muy bien y, bueno, tampoco le piso tan mal. De los creadores del mar y montaña, crestas de gallo. Para acabar, nos quieren ver sufrir. Pero no les voy a dar el gusto. Voy a cocinar y a hacer lo mejor que pueda. Punto. Las usaré marcadas directamente a la plancha y ya está. Sorpresita con las crestitas de gallo, pero muy bien. Ahora las voy a marcar un poco, sal y pimienta, les voy a añadir un poquito de caldo de cuchero y a ver si me da tiempo de tenerlas. ¿Y la tamaño de las crestas? ¿Mejor o peor? Pues a mí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho porque gustaba algo así un poquito crujiente con un poco de ventosidad y las crestas para mí es una cosa que a mí me gusta mucho, la verdad. Vamos, que ha venido Alberto a arreglarte el plan. Pues sí, la verdad que sí. ¡Qué suerte! Muchas gracias. Monse, ¿qué tenemos aquí? Las pistas de gallo que las estoy cociendo con un poco de caldo de cuchero. ¿Sí? Y antes las he salteado con una ramita de tomillo. He puesto un poco el jugo de las ciruelas que es un vino oloroso y ahora el caldo, y ahora que hagan chup, chup. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El salmocito. El salmón, tengo piña, tengo una ciruela, la ciruela también se le ha añadido al yogur. Sí, al caparras, al chichón. Al caparras, un poquito. ¿Y las crestas? ¿Dónde las tenemos? Las crestas las he marcado. Uy, la mirita es muy fina, además le va a ir bien porque un toque crocante... ¿Y te va a mejorar el plato? Yo creo que sí. Le va a ese toquecito que... Es que eres un campeón. Si soy un rey mago. Sí, sí.